Que triste enamorarse Que triste amarte tanto Y encontrarme con un muro de realidad Un par de hierro que no puedo ya cruzar Para llegar a ti, mujer de nieve ¿Cómo puede ser la estrella que invierte? Pues tú no tienes alma, mujer de nieve ¿Cómo puede ser la muerte? ¿Cómo puede ser la estrella que invierte? Tú no sientes nada, pobre mujer de nieve A veces cuando me hieres Me prometo olvidarme de ti Pero después de dar vueltas por ahí Vuelvo a quedarme contigo Y es triste amarte tanto Y encontrarme con un muro de frialdad Un par de hierro que no puedo ya cruzar Para llegar a ti, mujer de nieve ¿Cómo puede ser la estrella que invierte? Pues que no tienes alma, mujer de nieve ¿Cómo puede ser la estrella que invierte? ¿Cómo puede ser la estrella que invierte? Tú eres como un mar de hielo que yo no puedo cruzar ¿Cómo puede ser tan frío y tan indiferente? Puede ser que no me ames Ya no me quieres Y piensas cambiar de ambiente No me ames No me ames No me ames Así mujer, no se quiere nadie, así mujer Pero qué triste es enamorarse de una mujer como tú Que no padece ni siente Así mujer, no se quiere nadie, así mujer Cuando llora el corazón, así mujer Es porque lo han traicionado, pobrecito corazón Así mujer, no se quiere nadie, así mujer Pero qué mala fuiste conmigo He de verte sola y triste, ese será tu castigo Así mujer, no se quiere nadie, así mujer Un cariño como el mío, así mujer Nunca lo vas a encontrar, un día cuenta te darás Así mujer, no se quiere nadie, así mujer Sola te quedas, así mujer Así mujer, no se quiere nadie, así mujer